Voy a ser un camión, que es un mundo campeón Y todas las maras emocionas, porque es parte por Dios Hay como un poco que corremos, y con fe a Dios Hay como un poco que corremos, y con fe a Dios Hay como un poco que corremos, y con fe a Dios Hay como un poco que corremos, y con fe a Dios Y siempre sabes, hasta aquí se falla, y con fe a Dios Hay como un poco que corremos, y con fe a Dios Hay como un poco que corremos, y con fe a Dios